Que me dieron la espalda, cuando más lo necesité, cuando con esto les dejo claro, que sin ustedes no lo amo, que sin graciados míos. Confía en mí, a mi equipo de trabajo, Mesías Records, a mis campeones, los que se duelen en la sangre conmigo día a día, se los advertí, y aquí está la prueba. Y así que igual, de toda tu calle, Dios, musicalmente, en la vida, nosotros encantamos de ellos, y es igual, no, 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 no. Una bulla hablando... Vamos con esto a bailar Tony Starr Vamo a ver con esto Vámonos arriba a la policía Vámonos arriba a la policía Vamos a tu bebas conmigo Que las horas serán vecinos Vamos a tu bebas conmigo Que las noches serán Dime de frío Vamos a tu bebas conmigo Que las horas serán vecinos Vamos a tu bebas conmigo Que las noches quieran, vive de frío Tientame un trazo, cogiendo un vuelo de vacío Agártame la mano y llegas a hacer peatro Y lo bueno se tarda, mami, pero cuando llega Es inevitable amarrar a uno mismo Si te enredan como cabullas de tronco Esta noche respondo yo sin bando con el combo La luna ya está puesta, en mi mente dispuesta Si te paso, te propasa, el sonido te acuesta El reblando, el mamarito es el silenciador El pegado del muro tú y yo Esta noche acaba de empezar y tú y yo vamos a terminarla con Tu mamá, tú, tú te vas conmigo Hay champán en la habitación, no vete el vino Tu mamá, tú, tú te vas conmigo Le cuanta la mano arriba sin saber lo que te digo Tu mamá, tú te vas conmigo Que las horas serán vestidos Tu mamá, tú te vas conmigo Que las noches serán libre de frío Tu mamá, tú te vas conmigo Que las horas serán vestidos Tu mamá, tú te vas conmigo Que las noches serán libre de frío De América del Norte o América del Sur De donde quieras que tú seas, voy a perrear de U En el baúl, bote y repugio Pero mañana, póngase como la rila, rila, rila Que ya la música activa, activa, activa Porque la zona peligrosa donde ella se antoja Ya dejó la timidez y sacó la loba Loba Tu mamá, tú, tú te vas conmigo Hay champán en la habitación, no vete el vino Tu mamá, tú, tú te vas conmigo Levanta la mano arriba, tú sabes lo que te dijo Oye, ya la nena está en su faceta final Y la nena sacó la loba a pasear ¿Dónde están todas las mujeres solteras? Qué lindo, lindo ¿Dónde están todas las mujeres solteras? Sencillo ¿Dónde están todos los hombres que mandan en la casa? ¿Dónde están los títeras que no se dejan? ¿Dónde están las títeritas que no se dejan? ¿Qué pasa, orro? ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden estar en tabla? Seguimos con la próxima Yo no la toqué a ella y ya me tocó a mí La pegué a la pared Me contaba que me di suerte y contenta Que no es que a lo que venía Con una despierta se da cuenta Yo no la toqué a ella y ya me tocó a mí La pegué a la pared Me contaba que me di suerte y contenta Con una despierta se da cuenta La que me haga pa' y búchate la onda Me juegas de filóquita, piedra, roca, fele, mami Yo no la toqué a ella y ya me tocó a mí La pegué a la pared Me contaba que me di suerte y contenta Que no es que a lo que venía Con una despierta se da cuenta Yo no la toqué a ella y ya me tocó a mí La pegué a la pared Me contaba que me di suerte y contenta Que no es que a lo que venía Con una despierta se da cuenta Yo no la llamé a ella y ya me llamó a mí Es una trúa que pasemos la noche juntos Yo que no estaba tan consciente con la fe Oye, y para el cuento Cuando me parezco mi acto una jarana de placer Y entretenimiento La dimensión me calentó con el sol y el balcón Seguimos en acción Hago lo debido con mucha precaución Se nota la malintención Cuando me pongo violento Voy ejecutando tu cuerpo Pensándote intenso Subimos en acción Hago lo debido con mucha precaución Se nota la malintención Cuando me pongo violento Voy ejecutando tu cuerpo Pensándote intenso No sigas de acción Yo no la toqué a ella Ella me tocó a mí La pegué a la pared Me contaba que me di suerte y contenta Pendiente a lo que venía Como está despierta Se da cuenta Yo no la toqué a ella Ella me tocó a mí La pegué a la pared Oye, suerte y contenta Pendiente a lo que venía Como está despierta Se da cuenta Yo no la toqué a ella Ella me tocó a mí La pegué a la pared Y no encontraba que decir Pendiente a lo que venía Como está despierta Se da cuenta Mujer, eso será La pegué a la pared Vamos a apagar a las mujeres Ya me voy a dejar los ojos